Este corazón que aún te quiere Ya está muriendo, tarde con tarde Como se muere la luz del día Ya no puedo más, tú me haces falta Vuelve conmigo, alma de mi alma Mi dita, mi alma ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, trágame tierra Quiero morirme y no vuelve más Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha Y otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte solo Como hoy me siento Siempre hace ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, trágame tierra Quiero morirme Y no vuelve más Mátame cielo, trágame tierra Mátame cielo, trágame tierra